Dejamos a Eric Encinas y saludamos también en esta reentré, ya sabéis que el año empieza en septiembre, y si no lo sabéis, lo repetiré 20 veces, porque me caracterizo por ser un poquito pesado también para esto, en esta reentré de casi septiembre ya, a mi querida amiga Carmen Obregón, analista económica en The Objective. Doña Carmen, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? ¿Te han sentado bien? Pues, bueno, ahora... Tienes buen color de cara, ¿eh? Gracias, gracias Andrés. Bueno, gracias Andrés, porque te había dejado de escuchar durante unos segundos. Muchísimas gracias Carmen, tú tienes buen aspecto también, porque yo las he terminado, pero a ti, y te lo agradezco encarecidamente, que hayas tenido esa gentileza con Periodista Digital, a ti digo, te he interrumpido en tus vacaciones que han comenzado hace poquito. No sé si darte la enhorabuena o el pésame, porque vaya lo que te has tenido que comer durante todo este mes de agosto y lo que te rondaré morena. Vamos a empezar por dos cuestiones económicas, si te parece bien, y luego charlamos unos minutos de política. Hoy hemos conocido uno más, parece que esto a la gente no le importa, porque la gente está con perdón, en si Rubiales se rasca o no se rasca, o si hace o no hace, ¿no? Y mientras tanto, pues seguimos conociendo datos aterradores, como el que ha salido hoy acerca de la morosidad, y prefiero que me lo cuentes tú, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, pues hoy se ha publicado el último informe del observatorio que hace ese pymes sobre la morosidad, a propósito del último piso. Y el resultado, pues es penoso, ¿no?, porque lo que incide es que la morosidad va aumentando, que las pymes tienen enormes dificultades para poder acceder al crédito, que el pago salga elevándose a más de ochenta y tantos días, que está por veintiún días por encima de la ley, que el gobierno, en este sentido, no ha hecho absolutamente nada, y diría que es una gran demanda de las pymes y también de las grandes empresas, y nos encontramos con que ha aumentado esa morosidad en dos mil cuatrocientos millones de euros. La gente pensará que es una chorrada, pero es una cosa muy importante, porque las empresas necesitan dinero para seguir manteniéndose. O sea, es que, claro, tienen que pedir crédito para poder seguir manteniéndose. Y fíjate, yo pensaba una cosa, Orico, ahora que el gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, está añadiendo nuevos indicadores para dar una visión, según ellos, más global de cómo se siente, ¿no?, se encuentra la economía española, pues este índice, este indicador, tampoco estaría mal incluirlo, ¿no?, el de la morosidad que tienen las empresas, las dificultades que tienen las empresas para poder tener crédito y seguir abriendo su ventanilla y su puerta, y seguir trabajando y seguir dando empleo a trabajadores. Pues, en lugar de estos adornos que últimamente el INE, ¿no?, para engordar y embellecer los datos macroeconómicos, este dato sería muy interesante y muy de justicia que estuviera incluido en nuestra estadística nacional. Oye, hay un poco de lío con respecto al Tribunal de Cuentas. Hemos hablado poco en esta casa del Tribunal de Cuentas, que es un organismo, joder, a ver si un día me traigo a mi buen amigo Javier Morillas, que es el que mejor, claro, cómo no se lo va a saber, si se lleva años en esa santa casa, pero es un organismo, vamos a dejarlo cuando menos en controvertido, no siendo la menor de las cuestiones, aparte del retraso que tiene para fiscalizar las cuentas, por ejemplo, de los partidos políticos, pues el que está, es un órgano como un poco endogámico, es como estos cementerios de los pueblos, donde vas y ves un montón de lápidas y solo ves tres o cuatro apellidos. Dices, coño, qué cosa más rara, ¿no?, porque hay mucho primo, mucho hijo, mucho sobrino y mucho tal. Bueno, a lo que voy, a lo mejor hay gente que se me está perdiendo y, de verdad, si un día hablamos del Tribunal de Cuentas, os prometo que vamos a hablar en serio. ¿Quieren imponer a un candidato, Carmen, dime tú quién es, que es cuando menos un hombre muy controvertido que quiere meter ahí Perico Sánchez casi con calzador? Bueno, yo razón, sí, parece un estirpe, ¿no?, en este tipo de instituciones. Entonces, es lamentable que una institución como el Tribunal de Cuentas, que debería ser lo más aséptico posible, se meta a candidatos que tienen un perfil político. Porque, fíjate, el Tribunal de Cuentas, una de sus grandes funciones es fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Imagínate, si metes a un tipo que resulta que es, al final PSOE, amigo del presidente del gobierno, hombre, pues cantar, canta. Pero bueno, está, digamos que, en la línea, ¿no?, en el ADN del Partido Socialista de Sánchez. Se trata, como tú adelantabas, de una persona que se llama Alejandro Blanco Fernández, tengo aquí mi chuleta porque no me gustaría confundirme, que es doctor en Economía en la Universidad Camilo José Cela, que es la misma universidad donde salió, sacó allí su doctorado, presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cortés Elvira, que era el rector... Casualmente, la directora de tesis, tanto de Alejandro como del presidente, es María Isabel Cepeda. Cuando este señor saca su doctorado, que es en junio de 2021, María Isabel Cepeda es su directora, fenomenal, aprueba el doctorado, y al año siguiente, Alejandro Blanco Fernández forma parte del tribunal que examina a Pedro Sánchez. O sea, dices el tribunal de cuentas, y la universidad, ese es otro capítulo, que también podemos sacarle, ¿no? La universidad Camilo José Cela, perdóname, que ha sido una universidad siempre muy vinculada al Partido Socialista, es que eran todos del PSOE, ¿no?, casi todos. Mira, te voy a contar una anécdota, voy a hacer un kitkat, un inciso. Sí, sí. Pero cuando Pedro Sánchez se iba a presentar por primera vez al Congreso de los Diputados, que era en 2011, entonces él pasó por un medio donde yo trabajaba, en El Economista, donde he trabajado muchísimos años. Y allí le hicimos una entrevista a los compañeros, él iba en el número 11, y era muy difícil que saliera, entonces el candidato del Partido Socialista era Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en esa interlocución que tuvimos un poco, no era una cosa formal, pero bueno, de allí pudimos sacarle una entrevista. Yo le dije, Pedro, vas a tener dificultades para ser el número 11, porque parece que el corte estaba por ahí, efectivamente el corte estaba por ahí, lo que pasa que luego con el tiempo, como se fue Cristina Narbona, pues él consiguió entrar, pero en principio él no entró. Y la respuesta que nos dio en aquel momento fue, a mí me da igual entrar o no en la política, a mí lo que me importa es la universidad. Allí se quedó aquella frase que lo que le importaba era la universidad. Luego, fíjate los tumbos que he ido dando. Bueno, que no me quería perder yo. Este señor, aparte de haber sido, de ser doctor en Economía, de haber participado como miembro del Tribunal Doctoral o de Pedro Sánchez, es actualmente consejero de Hacienda en representación del Gobierno de España en la Unión Europea. Y además es consejero del Ministerio de Hacienda. Quiero decir que es que por todos lados está colocado por el Partido Socialista por el Gobierno. Así que con toda esa asepsia, pues ahora es el posible, bueno, posible no, están postulando para que sea presidente del Tribunal de Cuentas. Otra cosa más. Qué gente, qué gente lleva mi carro. Oye, ¿cómo estás observando ya desde el punto de vista puramente político todas las maniobras orquestales en la oscuridad básicamente que se están produciendo en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días de cara a la investidura? La única, oficial, formal, posible, real, del candidato Alberto Núñez Feijó, porque es la que ha encargado el jefe del Estado, y la paralela que sigue intentando enhebrar el figura que, después del chasco inicial, porque mira que intentaron presionar a Zarzuela para que fuera él y no fuera Feijó, que si no tiene los apoyos, que si la abuela fuma, etcétera, etcétera, dentro del poco respeto que tiene el jefe del Gobierno al jefe del Estado. Digo de las maniobras orquestales en la oscuridad que se están produciendo. El último lío, como sabes que tenemos, Carmen, es que los del PP, esa lumbrera política llamada Esteban González Pons, dice que, bueno, que pasa con Junts, que es una fuerza constitucional, igual que con cualquier otra, que han dado un golpe de Estado, pero alguno, que no todos los de Junts son golpistas y que son tíos muy respetables. El problema al final, en mi opinión, yo te doy la mía y ahora te pido con todo el cariño la tuya, el problema no es tanto que el PP se siente con Junts o no se siente con Junts, que se siente con Vox o no se siente con Vox, el problema es que el PP los días pares respira por la branquia y los días impares respira por sálvase a la parte. Y así, así, como diría mi abuela que era de pueblo, pero muy sabia, así no vamos a ninguna parte. Tú tienes que tener un objetivo. Si quieres ir a Valencia, tienes que tener muy claro que tienes que salir por la Nacional 3, porque si sales por la Nacional 1, lo más probable es que llegues a Burgos. Ese es el problema que yo le veo al PP ahora mismo, igual que en semanas previas he hecho la retahila de todos los que le veía a Vox. Pues hoy me toca verle algún problema al Partido Popular. Lo digo para la parroquia que veis solamente una parte de la realidad, igual que hay otra que ve solamente otra parte. ¿Tú qué opinas de cómo está encarando todo este proceso Alberto Núñez, que hijo Carmen? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me pareció muy bien y muy valiente la decisión de la corona de señalar que la persona que había ganado las elecciones, como de justicia, pues tuviera la oportunidad de ir a la investidura. Una sorpresa hubiera sido que hubiera hecho un Rajoy y en última hora hubiera dicho, pues no voy, que tampoco lo descartaba yo, eso no es lo que sea así. Pero bueno, no lo hizo, es una persona muy institucional y además, a mi modo de ver, tiene una gran oportunidad, salga o no salga, y dice, es imposible, es una investidura fake. Bueno, vamos a ver, que aquí puede pasar cualquier cosa. Cuidado que yo le doy un 80-20, lo he dicho antes, que lo tiene difícil, pero no imposible. No es imposible, queda un mes y los tiempos cuando se alargan le van muy mal a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le van bien los tiempos cortos. No, es así por los acciones. Feijó es como Nadal, le van sobre todo bien los puntos largos. Claro. Cuando lleva 30 raquetazos y revienta al contrario. Veamos, además luego por ahí hay una serie de interlocutores detrás, que son muy complicados y muy surrealistas y te puedes esperar cualquier cosa. Dicho esto, y que creo que Feijó tiene una gran oportunidad para defender su proyecto de España y que se haga ver, y si luego no sale, ahí ha quedado retratado frente al que pueda salir, y eso es fundamental, es importante. Pero dicho esto, como tú bien has señalado, a mí tampoco me gustan los bandazos que dan en sus discursos, porque es que confunden al votante, es que el votante está absolutamente confundido, ya no sabe a quién ha votado. Y una cosa que yo no sé si el Partido Popular ha reparado, yo creo que algunos dirigentes sí, lo que pasa es que está la casa un poco desordenada. Tienen que ordenar y poner un poco orden en la dirección y reforzar los discursos. Es que no puedes decir efectivamente cada día una cosa, hay que salga uno por detrás. No sé, es como un poco, te diría yo, parvulario. Parvulario frente a la estrategia que tiene el Partido Socialista, que son muy buenos en comunicación, muy buenos, están todavía dándole a la cabeza y tal. Es que hay que trabajar, hay que reunirse y trabajar y organizar ideas. Pero bueno, yo creo que se me ha ido un poco el salto al cielo. No, estábamos hablando en los bandazos del Partido Popular y como Feijó, pues esto que estamos comentando. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Habíamos empezado, y suscribo de la cruz a la firma todo lo que has dicho, ensalzando el papel del jefe del Estado, que no podía hacer cosa diferente de la que ha hecho. Y algo más que he dicho en mi editorial, y aprovecho y te introduzco a ti también, en ningún sitio está escrito que si Feijó finalmente no consigue esos cuatro escaños que necesita, pues el rey vaya a coger al día siguiente en horas 24 al figura y le diga, oye, pues venga, inténtalo tú. O no, o no. Si los etarras y los golpistas siguen empeñándose en no ir a ver al jefe del Estado, del Estado español, porque nos guste o no son tan españoles como tal, pues el rey no va a tener la certeza de que Sánchez vaya a correr suerte distinta a la de Feijó, y el día 14 de enero, vuelvo a repetir, 14 de enero, todos a votar. Es que qué papelón el del rey, ¿eh? Tener que soportar eso, ¿no? De partidos políticos que saben que no quieren a la monarquía, que no quieren este sistema, que los odian. O sea, es que qué papelón. Bueno, te decía antes que se me ha habido un poco el tal, pero lo he recuperado. A mí no me ha gustado por parte del Partido Popular, que han dejado desde que se celebraron las elecciones y conocí los resultados, hasta el día de hoy, completamente desasistidos a sus votantes que están, que no saben por dónde tirar. Es que yo hoy he visto una encuesta en el mundo donde dice que el Partido Popular subiría de votos. Pues no sé, yo tengo mis dudas, porque hay gente que se ha quedado tan colgada que piensa casi que no iría ni a votar, porque es verdad, se ha quedado descolocada. Entonces, eso es muy importante. Feijó es un tipo muy listo, y a mí modestamente, si puedo decir algo, creo que debería ordenar un poco esa casa y organizar un poco los discursos y no tener miedo, y salir y no esconderse, porque este verano decía que no estaban de vacaciones, pero yo creo que salvo de los dirigentes, yo no he visto a nadie. Es la impresión que tengo. Y eso no se puede hacer en política, porque el tiempo que estés callado lo aprovecho al contrario, y eso me parece de un grave error. En política se producen, no sé, los políticos actuales, bueno, alguno habrá que tenga formación técnica y habrán estudiado lesionar, aunque solo sea del bachillerato, porque por edad la mayoría serán del BUP, el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes, joder, le he contado mil veces, pero es que si no lo voy a contar, reviento, ¿no? Esa entrevista en Radio Bilbao de la Cadena SER, ese Pachi, oyes, ese Pachi hostitú, que le dice el periodista amigo, dice, Pachi, dice, ¿y tú qué piensas del principio de Arquímedes? Dice, hombre, dice Pachi, dice, ¿de cuál de ellos? Bueno, el principio de Arquímedes, esto es real, lo podéis encontrar en YouTube, el principio de Arquímedes, que dice, pues claro, que si tú desplazas una cantidad de lictal, pues llega inmediatamente un volumen equivalente que ocupa ese espacio, si tú estás callado, alguien va a ocupar tu silencio, si tú te levantas de una silla, alguien se va a sentar en tu silla, y así todo, y eso, y eso, y coincido contigo amiga, me parece un colofón absolutamente brillante a la conversación y al análisis, eso es lo que le va a ocurrir a Feijó, si empieza cada día más a recordarnos a Mariano Rajoy, Mariano Rajoy tuvo arriola, este tiene bichavila, sacan el dedo, y un día viene el viento del noroeste, y otro día viene de levante, ¿no? Y entonces, un día puede que llueva poco, o que llueva mucho, o que no llueva nada, y se queda el tiempo como estaba, y mientras tanto el votante, como tú bien has dicho, con cara de gilipollas, diciendo, pues ya no sé lo que he votado. Oye, yo es que voy a poner una, voy a defender un poco a mi chavila, porque ahora no tengo mucho cariño. Voy a defenderlo un poco. Que había acertado un montón, hombre, que tampoco le vamos a echar los perros al pobre hombre. Ha dado bastante, me ha dado bastante, se equivoca, pero siempre ha acertado bastante. ¿Sería interesante? Mira, te voy a dejar una perlita. Venga. Para cuando vuelvan las vacaciones, voy a hacer una cosa, como dicen los Fijo Progress, chulísima. Y resulta que, esa última semana de las elecciones, cuando el CIS trabaja para Pedro Sánchez, oye, trabaja para Pedro Sánchez, pero se lo hemos pagado todos, de nuestros impuestos. Claro. Ese documento, esa información que saca, es muy importante, es vital, porque es lo que hace que ellos recompongan la campaña y saquen votos, porque están viendo que la derecha pierde votitos por el centro, pierde votos por las mujeres, y ahí se recomponen, y es cuando Sánchez sale en uno de sus discursos y dice que es la remontada, ¿no? Bueno, pues, yo creo que esa información, en algún momento se le distorsionó a Michavila, pero no solo a Michavila, a la gran mayoría de las consultoras. Yo sé de consultoras que empezaron a trabajar una semana antes para el Partido Popular, y no eran de Michavila, y les estaban dando 170 votos, solo al PP. O sea que, luego iremos viendo, es que eso me lo voy a guardar, me lo reservo para otro día. Resérvatelo, porque hoy, y cerramos con esto, Carmen, hoy, puede ser Sigma 2, no quiero meter la pata, que me corrija si me equivoco, he visto, en la primera prospección, si finalmente el 14 de enero volviéramos a votar, en función de la cual, el único que ganaría, pero un poquito, mínimamente, mínimamente, sería Feijó, y al resto, pues les darían, les daría el aire por el mismo sitio, con lo cual, estaríamos otra vez, en la casilla de salida, lo cual, España, no tiene remedio. Claro, y además, ya las encuestas, no te las puedes creer, porque de aquí a enero, pero si, si cambiaron en una semana. Y además, vamos a dejarla un poco, vamos a dejarla un poco. Tú dices, voy a decir un par de barbaridades, venga, que he dicho que iba a volver, elevando un poco el listón, eso sí, intentando ser un poco más polite en las formas, que luego hay algún memo y algún mamarracho, que me recrimina, que algún aficionado, que de mayor sueña con dedicarse a esto, pero tendría que nacer siete veces, que me dice que soy un poco, o que era un poco grueso en el lenguaje, lo cual lo implica ser, si cabe todavía más duro en el contenido. Aunque hubiera mil violadores más en la calle de aquí a enero, aunque ETA, fíjense qué salvajada voy a decir, volviera a matar, volverían a tener 11 millones de votos, porque María, son de los nuestros, y con tal de que no vengan los fachas, estos del PP y estos de Vox, hay que votarle al PSOE, y hay que votarle a Sumar, y hay que, es lo mismo que votar a ETA Matasuna, o Bildu, o como se llamen ahora, y lo mismo que votar al del Mocho en la cabeza, al prófugo de Waterloo, con lo cual, pues vuelvo, lo mismo, Portugal o Malta, y Malta me ha gustado, porque yo estaba en Portugal, pero me ha gustado Malta, está lo suficientemente cerca, pero lo suficientemente lejos, lejos, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si irme de España o no, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. No hay que irse, no hay que irse, no hay que irse, porque sabes otra cosa, y ya de verdad no te robas tiempo de tus vacaciones, yo es que soy muy Tauro, con un ascendente jodido que es Géminis, un Tauro pasado por Géminis, es una persona complicada, pero no hay cosa que más burro, en el buen sentido de la palabra que me ponga, que me prohíban ir a un sitio, que me prohíban hacer una cosa, o que me intenten echar de algún sitio, y entonces yo sé que a estos mugrosos, les daríamos una alegría, si periodistas libres como tú, como yo, como Alfonso Rojo, como Josué Cárdenas, o como muchos otros, pocos, pero los suficientes, nos fuéramos de España, pues a lo mejor eso, nos incita más a quedarnos, a quedarnos dando la batalla. Carmen Obregón, muchísimas gracias amiga, de corazón, gracias siempre por tus análisis.